buenos días chicos espero se encuentren bien el día de hoy vamos a realizar una linda manualidad vamos a necesitar con un papel higiénico ya goma o silicona también puede ser también vamos a necesitar témpera del color que ustedes tengan de chicos el color que ustedes tengan lo vamos a utilizar luego vamos a utilizar pincel ya lápiz plumón marrón negro indeleble un pedacito de algodón si no tiene un pedacito de algodón ahorita lo vamos a ver qué solución le damos si puede ser pomponcito también tijera papel arco iris también del color que ustedes tengan ya chicos muy bien vamos a comenzar entonces lo primero que vamos a hacer yo he puesto en un recipiente aquí mi témpera amarilla entonces vamos a pintar mi conito con mucho cuidado siempre ya pintamos todo mi conito amarillo ya los colores pues puedes utilizar ya que papá y mamá deben tener muchos en casa así que vamos a pintar a pintar nuestro conito terminamos de pintar mi conito supongamos que ya terminó y se secó luego que se haya secado mi conito ya voy a en la calle tengo ya un conito esté listo voy a dibujar ya vamos a dibujar dos orejitas aquí si le puedes pedir ayuda a tu mamá o quien te pueda ayudar ahí dentro de casa si vamos a hablar en dos con nuestra orejita arcoiris y vamos a dibujar una orejita como si fuera una hoja vamos a dibujar esa orejita entonces el conejo cuántas orejas tiene tiene dos orejitas vamos a cortar con mucho cuidado eso sí chicos ya con mucho cuidado la tijera y vamos a cortar las orejitas muy bien cortamos las orejitas luego tenemos nuestras orejitas listas cierto dos orejitas también vamos a dibujar ya dos patitas ya supongamos mis pero mi conito todavía no termina de secar cuando ya lo pintaste es lo dejas a un lado para que se seque y puedes ir dibujando las orejitas y los piecitos entonces dibujamos los piecitos de nuestro conejo aquí ya tengo listo ya dos piecitos así éste no está dibujado vamos a dibujar sus puntitos con nuestro primo marrón ya bien esto lo podemos realizar con papá con mamá o algún familiar que tengamos sí luego aquí están mis dos orejitas ya listas mira les hice una rayita un puntito una rayita y un puntito sólo le puedes decorar tú también tú puedes hacerlo solos y muy bien entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a pegar con nuestra gomita ya tengo poquita gomita aquí así que vamos a utilizar hoy se ve la goma pegamos aquí para no desperdiciar y pegamos aquí en sus patitas estas son sus patitas del conejo y ahora con la gomita poca goma vamos a poner sus orejitas sus dos orejitas y sus piecitos sus patitas de nuestro amigo el conejo muy bien entonces como me voy a poner un poquito de goma voy a poner mi papel toalla chicos acuérdense que estas cositas van a la basurita ya no lo vayan a tirar al suelo chico por favor siempre manteniendo limpio nuestra casita sí entonces ya hicimos las orejitas y las patitas ahora vamos a hacer los ojos miren yo tengo aquí dos ojitos tú puedes imprimir los ojos si puedes imprimir los ojos y vamos a pegarlo si no tienes impresora también puedes dibujar los ojos entonces vamos a echarle un poquito de goma ahora sí con mucha actividad ponemos un ojo aquí hoy mira qué bonito nos está quedando nuestro conejito puedes hacer diferentes animalitos y sus ojos ya está ahora le vamos a dibujar con nuestro plumón ya sea negro o marrón lo que tú tengas en casa su nariz vamos a dibujarle su nariz y lo pintamos acuérdate que tu cono tiene que estar seco para que puedas pintar su nariz y ahora lo vamos a hacer su boquita al otro lado sus bigotitos y le vamos a hacer sus dientes y todos para que coma su rica zanahoria miren qué bonito y si tienes liquid paper le dices a papá o a mamá o a algún familiar que tengas en casa que te pueda ayudar a hacer este lindo conito le dices píntale como yo no tengo témpera blanca tengo que utilizar el liquid paper y lo pinto sus dientecitos blanquitos ven ustedes lo van a pintar mejor miren cómo quedó qué bonita no y ahí puedo utilizar como títere hola amiguitos cómo está se ve conejito alegre ya ve qué bonita manualidad miren aquí yo he hecho de otro color si supongamos papá te dice no tengo para imprimir no tengo sus ojitos que tiene Miss Tracy le podemos dibujar le dices papá no te preocupes porque Miss Tracy me ha enseñado a dibujar ojos entonces dibujas un círculo y pintas sus ojitos sí ahí está para todo siempre hay solución le damos sus ojitos le hacemos dos puntitos blancos una dos uno dos ve ah Miss ¿qué es esto que tiene acá? es un pomponcito blanco si tienes en casa de cualquier color también le puedes poner como rabito Miss no tengo pompón ay no hay problema puede ser papel crepe haces una bolita y lo pegas como su rabito Miss no tengo crepe mira ¿qué cosa es esto? papel higiénico hago mi bolita ya y lo pego acá como rabito ven que bonita ¿no? entonces vamos con un poquito de goma y lo pegamos acá para que sea su rabito ¿ven como pego el papel higiénico? ah ya ven miren que bonita aquí tenemos dos conejitos ya muy bien chicas entonces espero que les haya gustado la manualidad que hemos hecho hoy día y también recordarles que me pueden enviar fotitos en el grupo de whatsapp viendo que es lo que han hecho con papá y mamá anima a papá y mamá para que puedan hacer estos conejitos ¿sí? y también se puedan distraer y jugar mucho con estas lindas conejitas ¿sí? les quiero mucho les extraño un montón un montón de besos suscríbete